y seguimos aquí en así es nicaragua ahora estoy en la colina de cebaco viejo aquí se divisa el cebaco nuevo un hermoso panorama de ese cebaco trabajador voy a hablar dentro de un momento con gilberto alvarado montoya es un historiador y también con manuel montoya un personaje así que sigamos en así es nicaragua ahora desde cebaco viejo en la antigua iglesia de cebaco viejo quedamos de encontrarnos con el historiador del municipio ahí estaba con unos minutos de retraso llegué me mostró algunos detalles de esta iglesia con aire colonial sus canes sus hermosas puertas la entrada de luz en las enormes paredes de adobe y al final del templo un muro que está en construcción para protección de la iglesia de qué año es esta iglesia fue construida o comenzaron a construir la roce vaqueños a partir de 1836 ellos llegan aquí a la colina en 1833 huyendo o escapando del desastre que les ocasionó el río viejo ellos estaban asentados allá en una hacienda cerca de una hacienda que le llaman la perla ¿prácticamente trasladan entonces la iglesia? no trasladan la iglesia lo que trasladaron fueron los que pudieron rescatar porque el río les hizo un desastre tremendo ellos rescataron prácticamente el maderamen parte de la teja retablos puertas imágenes y con eso ellos volvieron a hacer un edificio semejante al que tenían hecho por los españoles ¿cuántos años tiene entonces? bueno esto tiene prácticamente desde 1836 a la fecha han transcurrido unos cuantos años pero si la gente lo declaró como patrimonio nacional yo veo que esta que sale sin prevista si claro que si utilizaron el mismo modelo que habían hecho allá canes que son españoles si claro que si prácticamente eso fue lo que confundió o ha confundido a muchos historiadores reconocidos nacionales con la construcción de este pueblo y hermoso su tejado pues si y hay algunas tejas que tienen algunas marcas que se creen que fueron las que trajeron del río viejo en Cebaco se ha hecho famosa la leyenda de la piedra de la mocuana y del tamarindo de oro sobre estas leyendas hablamos con un personaje de la ciudad yo creo que aquí en Cebaco es tierra de la mocuana bueno son no sé me parece que son cuentos pues de la mocuana que mucha gente de aquí pues los agarra como verdad es que también dicen que aquí están los tamarindo de oro sí decían que también la mocuana mandaba esos tamarinos de oro para España donde el rey de España pues pero también va dentro del mismo cuento que aquí no hay tales de tamarindo entonces está el palo que dicen que de allí lo llevaban ahora vamos a conocer el famoso árbol del tamarindo de oro es enorme y antiguo sus frutos de tamarindo están al alcance de la mano sus ramas parecen reverenciar a la tierra y el cuidador de este gran tamarindón es Marcos Martínez es hermoso sí, toda la vida esto aquí tiene de todo tamarindo tiene sombra, tiene la piscina todo tiene aquí en este tamarindo es donde salió la idea la idea no, la leyenda del tamarindo de oro sí, aquí es donde se le dice tamarindo de oro y sale la mocuana que está hasta arriba un cerro sí, un cerro, en la peña de arriba este tamarindo cuántos años cree usted que tenga? yo le dicen que la gente que dice que puede tener los cuatrocientos años cuatro siglos entonces cuatro siglos sí, porque el grosor del tronco es enorme no, eso ahí tiene ni diez hombres lo pueden abarcar ¿cuándo? ¿cuándo? eso ahí está y las raíces las tiene en el río para que sepa que ni el miche lo movió no, ¿qué? se quedó con las ganas de llevárselo este tamarindo entonces que hablaban los aborígenes este es el tamarindo de la leyenda tamarindo de oro así es esta leyenda es ahora local y nacional sí, así es se conoce hasta afuera del país así es, se conoce esto está por todas partes esta zona aquí que le dicen la mocuana ¿y de quién es ahora este palo? aquí es de don Carlos Miranda Carlos Miranda, ¿él es el dueño de esto? sí, él es el dueño de entraron allá, ¿qué les digo? el permiso que entraran ahí vive él la finca tamarindo de oro sí, la finca tamarindo de oro ¿vienen visitantes aquí? ah, claro viene bastante gente ahora el 31 este no, no, pero a ver el tamarindo vienen no, si viene gente a estar así agarrándole cámaras así vienen sí, vienen bastante hay veces y más adentro de la reserva se encuentra la famosa piedra de la mocuana el camino es de difícil acceso pero vale la pena ir a conocer el sitio ya estamos llegando a la a la piedra de la mocuana es cansadito sí, es cansadito es barbaridad lo felicito gracias gracias esta es la piedra de la mocuana entonces esta es la piedra de la mocuana la tiene a la orden ahí yo veo que esta piedra me recuerda a la piedra del sapo de Santa Lucía Huaco sí, así es es una piedra caballera así es esa piedra que dice usted que es la piedra del sapo es idénticamente a esta se parece nada más que aquella la base es más rala no es tan ancha ah pues sí entonces ¿cómo la ve diferente? ¿aquella o esta? ¿cómo la ve? esta la veo más hermosa ah pues sí bueno, ¿y salía la mocuana aquí? este sí, dicen que salía antes pero ahora dicen que no sale ahora solo dicen que varios dicen que puede salir pero no hay que cortarle la ramazón esto entonces le puede trozar y se aparta para allá este es poco bejuco para que se vea mejor sí, para que se vea la piedra voy a preguntarle aquí a Gilberto que vino también con nosotros el historiador don Gilberto ¿cuántos años tendrá esta piedra o que le llaman la piedra de la mocuana? bueno se le comienza a llamar la piedra de la mocuana a la llegada de los que buscaron salvarse del desastre como les dije anteriormente de 1833 ¿los aborígenes? no, estamos hablando de los primeros pobladores de Huaco primeros pobladores de Cébaco los primeros pobladores de Cébaco por supuesto pero no aborígenes sino cuando ya estuvo la colonia ya los mestizos por supuesto ya los mestizos entonces ellos huyendo del desastre que es la ocasión del río Viejo llegan a esta colina en 1833 y vienen con todas las cosas que ellos tenían allá en el otro lugar sus historias sus leyendas sus tradiciones y le buscan también no solamente este lugar sino una casa también al personaje a la mocuana y por eso le llaman la piedra de la mocuana la piedra de la mocuana pero sí toda la leyenda se origina allá cuando estaban a la orilla del río Viejo bueno hemos estado en la piedra de la mocuana queridos amigos y amigas ahora para finalizar este reportaje vamos a ir al museo que tiene don Gilberto Alvarado Montoya este es un museo personal y que recoge también la historia de Cébaco la piedra de la mocuana ahora estamos en el museo de la mujer serpiente algunos tesoros en este museo son evidentes como el billete cubano original firmado por Ernesto Che Guevara cuando solo ponía Che y era ministro del banco central de la isla también hay collares indígenas elaborados de huesos y de caracoles puntas de flecha documentos históricos y otras piezas y otras piezas de gran valor y aquí está don Gilberto Alvarado Montoya el hombre que ha hecho este museo con mucho amor con mucha dedicación ¿cuántas piezas tiene este museo? bueno incontable porque todavía tengo piezas que no he puesto aquí no he puesto y por falta de local no he podido darlas a conocer me he fijado ese afán con qué amor usted comenzó a coleccionar pieza por pieza aquí tenemos las puntas de flecha tenemos también ocarinas ¿cómo lo consiguió todo eso? bueno le he dedicado tiempo quiero remontarme todavía a una edad pequeña porque da la casualidad y la suerte de que la casa donde yo vivía que era la casa de mi abuela está fundada sobre un cementerio indígena y así aquí en Cebacucín en el barrio San Jerónimo que le llaman La Hielera y así nace esa inquietud yo anduve pequeño sacando las patitas de las vasijas y así jugué coleccionando y le dediqué parte pues de mi vida a buscar piezas indígenas pero aquí ha gastado en digamos en montar este museo ¿cómo ha hecho? por supuesto yo tuve que salir fuera estuve 25 años en Estados Unidos y mis ahorros mis ahorros fueron para poder comprar todas las vitrinas y remodelar esta casa para poder fundar este museo ¿cuál es su tesoro arqueológico mayor? bueno todo todo no puedo decir que tengo algo en realidad en especial pero porque todo en realidad ha sido buscado con ese esfuerzo le he dedicado mucho tiempo a andar en los cementerios indígenas buscando en los campos para poder obtener todo esto yo me he fijado que tiene un dragón cabezón parece que es un dragón mitológico es una representación de Cipal Tónnel como se sabe la historia nos enseña de que fue la primera representación la primera diosa que trajeron aquí los náhuatl y la encontramos en diferentes representaciones tanto en los petroglifos como en las vasijas también lo vemos en diferentes formas y está bien difundido por todo el valle de Cebaco tengo un documento antiguo de 1762 y hay otros que también son de antes de la independencia son documentos y otros documentos que también tengo pero por falta de condición porque estos documentos tienen que estar en aire acondicionado para poder preservarlos mejor por eso es que también y falta de vitrina pero no he podido exponerlos ¿Quiénes conocen este museo de las autoridades nacionales? ¿De las nacionales? ¿El Ministro de Cultura ya vino? No, no, no yo hice la invitación para el 15 de marzo que se inauguró y extendí las invitaciones y ninguna de las autoridades principales se hizo presente ¿Turismo? Turismo sí han pasado algunas personas y vinieron también recién recién vinieron los estudiantes de la ULAN estudiaron aquí y pues muy contentos se fueron de ver tantas cosas Omar Cortedano ha venido aquí que Omar Cortedano es un gran digamos amante de Cebaco un hombre que veo que poco a poco con él se ha conocido este lugar por supuesto él está aquí estuvo anteriormente nos ha visitado y me siento muy contento muy gozoso de que él esté por aquí quiero decir que también el historiador don Gilberto es autor de varios libros sobre Cebaco hemos visto libros algunos son folletos pero aquí están en este museo estos libros como Ocarinas y Sonaja Las leyendas de Cebaco tiene también Rasgando el velo y fue Cebaco un Valle Jurásico todo eso lo ha escrito ensayo investigativo ¿verdad? así es le he dedicado el tiempo también porque no solamente el museo va a ser arqueológico sino también histórico ¿verdad? de aquí estamos produciendo ¿verdad? algunas leyendas tradiciones e historia misma pues que estamos rescatando bueno muchas gracias yo lo felicito don Gilberto y que me queda invitarlos amigos y amigas para cuando vengan por Cebaco visiten este museo este museo tiene el nombre de la mujer serpiente el nombre antiguo de Cebaco si cual cual además pueden visitar esa piedra de la mocoana que conocimos y el tamarindón un árbol bueno de más de 400 años un árbol de tamarindo ahí está todavía dando frutos esta fue una visita a Cebaco y agradezco la invitación que me hizo Omar Cortedano para conocer más de la historia y de la cultura popular de esta ciudad que pertenece a Matagalpa al norte dentro de un momento queridos amigos y amigas prosigue Así es Nicaragua no nos cambien sigan en Canal 6 ¿Qué muy rast Potter? share a v a v a